Sí, yo creo que tenemos un gran plantel Por ahí en una entrevista antes de campeonar Dije que este plantel estaba para grandes cosas Y gracias a Dios se nos dio el campeonato Esperemos que la Conca Champions no sea la excepción Creo que tenemos grandes jugadores Que cada día pelean por un lugar en la titular Y yo creo que no, ya estamos Ya estamos completos de los que salimos campeonados Ahora último Y esperemos hacer un lindo torneo Ahorita en lo internacional